Me encuentro en la entrada al estacionamiento del Parque Papagayo, que está entre Andrés Urdaneta y Juan Sebastián Elcano, y como vemos ya comienza a caer la noche y vemos también que ya es larga la fila de las personas que están formadas en espera de poder recibir el día de mañana sus enseres. En la colonia Progreso, el proceso para recibir enseres en el módulo del Parque Papagayo se ha convertido en una odisea de paciencia y sacrificio para sus habitantes. La organización por bloques de 20 vecinos, basada en sus calles, ha generado tensión y molestias, ya que algunos residentes llevan hasta cinco días formados. Ya llevo cuatro días, todo el día, hasta las 10 de la noche, llega el relevo y ya de ahí yo me vengo en la mañana. De acuerdo con los vecinos, esta larga espera ha propiciado la venta de lugares en la fila, ocasionando que no avance, porque quienes pagan más de mil pesos por el lugar llegan temprano solo a formarse para recibir su ficha. Hay personas que están metiendo a la persona por medio de algo y eso no se vale, que estén involucrándose en beneficiarse. ¿Cómo se llama? La venta de los espacios, no se vale, porque todos tenemos necesidad. Las noches se vuelven un desafío para quienes se quedan a esperar su turno, pues deben dormir en sillas de playa, sillones acapulco o cartones, enfrentan el frío, piquetes de zancudos y el polvo que impregna el lugar. La verdad sí, sí, sí ha sido un día cruces, porque ha estado muy difícil. A pesar de la adversidad, la larga espera ha dado lugar a un peculiar ambiente de convivencia entre los vecinos, quienes comparten experiencias y se apoyan mutuamente en medio de la incertidumbre. En primera fila y custodiando que todo salga en orden, se encontraba Frijolito, un perro chihuahua que acompañaba a su dueño y estaba atento de que nadie se metiera en su lugar. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.